Y yo fui creciendo y yo decía, pero ¿por qué mi padre nunca me da un abrazo, nunca me da un te quiero, nunca me dice? Y yo me fui al seminario y mi padre nunca me ha dicho eso. Mi padre poco hablaba con nosotros, poco. Nos decía algo, o para pelearnos, o para aconsejarnos, lo que sea, pero poco así de amistad. Cualquier cosa nos decía la mamá. Y yo me fui al seminario y yo dije, Dios mío, yo no quiero que mi padre se muera. Y yo no le he dicho a mi padre, te amo. Ni él a mí tampoco. Sé que me ama, porque si no me amara, pues no estuviera yo vivo. Si no me amara, pues no hubiese hecho lo que hace por mí. Pero yo no me voy a morir sin decirle a mi padre, te amo. Bienvenidos amigos y hermanos a este canal de evangelización. Padre Toro enseña hoy compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Y esta enseñanza maravillosa acerca de nuestros padres y nosotros los hijos. Cómo tratamos muchas veces a nuestros padres. De verdad le decimos que le amamos. Y viene el padre de Luis Toro a dar una experiencia personal. Algo que a él le pasó. Cómo lo vivió. Qué tuvo que hacer. Y lo difícil muchas veces que es decirle a papá, decirle a mamá, cuánto le amamos. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. Hágalo en fe. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué promesa le da Dios? Que es el primer mandamiento con promesa. Dios da promesas. Lo va a bendecir. Le va a dar éxito en toda su vida. Lo va a enaltecer como Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. La Biblia no dice honra a tu padre si es bueno, si no se equivoca, si es perfecto. Honra a tu madre si es buena, si no se equivoca, si es perfecta. No, señor. Eso no lo dice. El mandamiento dice honra a tu padre. Así sea el más vagabundo. Así sea el más sinvergüenza. Pero es tu padre, merece respeto. Honrelo. A tu padre. Que tu madre es una prostituta. Que tu madre es una sinvergüenza. Que tu madre es una alcohólica. Que tu madre es lo que sea. Es tu madre y merece respeto. Honra a tu padre. Honra a tu madre. No hay excusa. No pone excusa. Desgraciadamente hay hijos que no están preparados para la muerte. Les falta aceite. Se avergüenzan de su madre. Porque a lo mejor no saben leer o escribir. Se avergüencen de su madre. Porque a lo mejor no tiene dinero. O se avergüenzan de su padre. Porque a lo mejor ya no tiene muelas. O se avergüenzan de su padre. Por cualquier tontería. Que no es así hijos. Es tu padre y es tu madre. Honrelo significa. Nunca te avergüences de ellos. ¿Por qué negar que es tu padre y es tu madre? ¿Por qué trae despreciarlos? No hay motivo. Sea feo. Sea gordo. Sea viejo. Sea pobre. No sepa leer. No sepa escribir. A mí que me importa. Mi padre. Es mi madre. Merece respeto. Y merece amor. Honra. A tu padre. Y a tu madre. Y no solamente debe amarle y honrarle. Sino además debe demostrarle que le amas. Debe demostrarle que le amas. Hijos. ¿Eres capaz de darle un abrazo a su padre? Un abrazo a su madre. Un beso y un mordisco en el pescuezo. ¿O te da pena? No estás honrando al padre y a la madre. ¿Te da vergüenza? No estás honrando al padre y a la madre. ¿Por qué no lo aprovechas? Es que él nunca me dio un abrazo. Si él no se lo dio. Es porque él no tenía. A él nadie le dio y nadie da lo que no tiene. Enséñale. Él puede aprender. Dale tú un abrazo. Si él nunca te dio un te quiero. Un te amo. Está bien. Nadie da lo que no tiene. Siempre. Vaya, dile te amo. Y ahí nacerá. Pero vayamos. Vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda de estar en familia. Hijo. ¿Quieres decirle a tu padre y a tu madre cuánto le amas? Hazlo en vida, hijo. Hazlo en vida. Después he muerto. ¿Para qué? El mundo de hoy no se engaña. Los hijos llegan a la tumba donde está el papá. O a la taúd donde está el papá. Papá, ¿cuánto te quería? Yo no te amo. Yo me meto contigo en el hueco. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo, hipócrita. Y cuando estaba vivo, ¿alguna vez le dijo que lo amaba? ¿Alguna vez le dio un abrazo, un beso? ¿Alguna vez le dijo cuánto lo necesitaba y cuánto lo quería? Ya de muerto, ¿para qué? A la madre. ¿Hijo quiere darle un ramillete de flores a tu madre? Hazlo en vida, hijo. Hazlo en vida. Después de muerto, ¿para qué? Aproveche la oportunidad que tiene tu padre. Aproveche la oportunidad que tiene tu madre. Dile cuánto le amas, cuánto vales para ti. Y cuánto vales no porque sientas algo por él. ¿Cuánto vales porque sin ella y sin él, tú no estuvieses aquí? Porque sin ella y sin él, ¿quién le hubiese cambiado los pañales cuando era niño? ¿Quién te hubiese dado teta? ¿Quién te hubiese dado comida? ¿Quién te hubiese preocupado? ¿Quién te hubiese cuidado? Nadie. ¿Cuánto vales tu padre y tu madre? Que desde niño, cuando no podías moverte, cuando no podías cuidarte, ellos lo hicieron, se trasnocharon por ti. Aunque tú no sientas nada por él, usa la razón. Esos seres hicieron algo por ti, cuando tú no tenías uso de razón. Y tú tienes que recompensar lo que ellos han hecho. Honra a tu padre y a tu madre, porque han sido los seres que lo han dado todo por ti. Lo que eres, gracias a Dios y a tu padre y a tu madre. Honralo, valóralo, aprecienlo. Ayúdenle. Desgraciadamente, en el mundo en que vivimos, cuando el papá y la mamá ya llegan a la tercera edad, lo tiran a la basura. Hay hijos que no son capaces de atender a su padre y a su madre, pero que sí tienen un perro que lo llevan al hospital y al papá y a la mamá no. A un perro que le compran comida y al papá y a la mamá no. A un perro que le brindan cariño, pero al papá y a la mamá no. Están, qué triste, cómo sufren sus padres, ver que los hijos aman a un perro. Le tienden todo el amor y todo el cariño a un perro, pero allá está el papá como un perro, o la mamá como un perro. Y al perro como si fuera el papá y la mamá. Estamos viviendo en un mundo al revés. ¿Qué está pasando? Por eso se hace necesario escuchar hoy el Evangelio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es necesario escuchar hoy el Evangelio? ¿Están con las lámparas encendidas? ¿Hay luz en tu vida? ¿Se le apagó la luz? ¿Tienen aceite para renovar eso? ¿O están distraídos y les va a llegar la muerte de sorpresa sin aceite? ¿Por qué no han honrado al padre y a la madre? ¿Por qué no le ha dicho a tu papá cuánto le ama, a su mamá cuánto le ama? Lo digo por experiencia. Mi padre lo amo mucho, pero mi padre era un hombre muy campesino del campo, dijo uno por allá, y un hombre muy de aquellos machistas. Y él decirle a uno, te amo y dale un abrazo, un beso, eso es medio raro. Y yo fui creciendo y yo decía, pero ¿por qué mi padre nunca me da un abrazo, nunca me da un te quiero, nunca me dice? Y yo me fui al seminario y mi padre nunca me ha dicho eso. Mi padre poco hablaba con nosotros, poco. Nos decía algo, o para pelearnos, o para aconsejarnos, lo que sea, pero poco así de amistad. Cualquier cosa nos decía la mamá. Y yo me fui al seminario y yo dije, Dios mío, yo no quiero que mi padre se muera. Y yo no le he dicho a mi padre, te amo. Ni él a mí tampoco. Sé que me ama, porque si no me amara, pues no estuviera yo vivo. Si no me amara, pues no hubiese hecho lo que hace por mí. Pero yo no me voy a morir sin decirle a mi padre, te amo. Y comencé a hacer un ejercicio todos los días. Antes de acostarme me imaginaba que mi padre iba a morir y que al otro día yo no lo iba a encontrar. Y que era la única oportunidad que tenía para decirle que le amaba. Y en el seminario, antes de acostarme, hacía ejercicio y oraba de rodillas pidiéndole a Dios que me diera la fuerza, porque no era capaz de llegar a decirle a mi padre, te amo. Y darle un abrazo al padre. Sabiendo que mi padre a lo mejor no lo iba a aceptar o a lo mejor me iba a meter un puño. Ese era mi pensado. Y cuando yo, cada tres meses nos dejaban ir a la casa, y a los tres meses que yo iba para la casa, yo decía, hoy sí le digo a mi padre que lo amo. Y cuando llegaba, no era capaz de decirle que lo amaba. Lo saludaba, le pedía la bendición, y no era capaz de darle un beso y decirle te amo. Bueno, adivinen cuántos años pasaron para yo poderle decirle a mi padre que lo amaba y darle un abrazo. Tres años. Tres años. Y todos los días orando de rodillas pidiéndole a Dios que tumbara esa barrera y que me diera la oportunidad de hacerlo. Y tres años intentándolo. Cuando yo salía del seminario y iba para la casa, ese era mi propósito y nunca fui capaz de hacerlo. Hasta que un día dije, hoy me muero. Fui y me confesé porque sentía que me moría. Y yo dije, si no me muero, mi padre me mata de un puño. Pero hoy le digo que lo amo y le doy un abrazo. Me confesé. Después de haber hecho oración, me vine del seminario. La distancia era 800 metros que tenía que ir de la carretera por el monte. Y en esos 800 metros yo me fui cantando, no quería pensar. Yo decía, no tengo que pensar. La decisión está tomada. Hoy me muero, ya me confesé, me voy en paz. Pero yo a mi padre le digo que lo amo. Y me fui. Y ahí así. Y cuando, el primero que me encuentro es mi padre que está allá en la sala. Y cuando yo veo a mi padre, yo digo, Dios mío santo, ya es el propósito. Hoy me muero, sí, me muero, me muero. Y me voy. Y cuando ya faltaba como un metro y medio o dos metros para llegarle. Le dije, papá, te amo. Y me lo tiré encima esperando que me diera el golpe y me matara de un golpe. Te amo. Y me lo tiré encima. Y mi viejo me abrazó y me dijo, yo también te amo, hijo. Pero nunca había podido decírtelo. Desde ese día, mi padre, que era un lobo, pasó a ser un cordero. Desde ese día nosotros tenemos un padre nuevo. Un papá lindo, hermoso, lo maximito. Ese abrazo y ese te amo cambió la vida de mi padre. Y aquel padre que era un ogro y era un terror para mí, ahora es mi padre amigo, es mi padre que lo amo como si lo hubiese parido. Lo quiero mucho. Y no solamente lo amo, le digo, ahora le digo todos los días que lo veo. Te amo, mi viejo, te amo. Le doy un abrazo y le doy un beso. Pero mi padre no se va a morir para yo decirle después, te amo, mi viejo. ¿Cuánto te amaba? No, señor, yo no soy tonto. Lo hice con mi madre. Todos los días yo me imaginaba que mi madre iba a morir. A ella sí le podía decir que te amo. Ella siempre me decía que te amaba. Pues era más fácil. Pero yo no perdí la oportunidad. Cuando yo la miraba, mami, te quiero mucho, 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 mucho. Y le abrazaba y la besaba. Y cuando ella estaba cansada que la abrazara y la besaba, me decía, yo también, mi hijo, yo también, yo también. Ya me daba cuenta que ella decía, ya, ya basta, ya basta, ya basta. ¿Sí? Y yo el día, ¿por qué yo no lloré cuando ella murió? Porque cuando mamá le dio un infarto y cuando dijeron, mamá le dio un infarto y se murió, de una vez la mente voló. ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Pácata, la última vez que la vi. Le dije, mamá, te amo, te amo. Yo también, mi hijo, yo también. Ay, qué bueno, qué bueno. Y yo no he lamentado la muerte de mi madre. Y no lamentaré la muerte de mi padre. Porque no solamente lo he amado, lo amo y se lo he dicho. Porque no quiero perder la oportunidad de vivir en esta vida sin vivirla. En esta vida hemos venido a vivir la vida. Y a vivirla, ante todo, con la familia. A decirle cuánto les amo. A experimentar ese gozo y la alegría de ser familia. De amar a los hermanos. De brindarle cariño. A pesar de que siempre habrá dificultades. A pesar de que siempre habrá cosas que limar expresas. Porque no somos perfectos y todos pensamos distinto. Porque somos humanos, nos equivocamos. Ellos se han equivocado y nosotros también nos hemos equivocado. Tenemos que aprender a perdonar. Dentro de la familia hay algo que se llama la medicina especial. La más linda de todas las medicinas que se llama el perdón. Porque mi padre un día se equivocó. Porque mi madre un día se equivocó. Porque mi hermano un día se equivocó. Porque mi hermana un día se equivocó. Porque todos nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. Eso no es problema. Hay una medicina que se llama el perdón. ¿Borrón y cuenta? Nueva. Mi padre no es perfecto. Pero lo amo no porque él sea perfecto. Sino porque es mi padre. Mis hermanos los amo. No porque sean perfectos. Sino porque son mis hermanos. A veces me hacen unas. ¿Qué es lo que hago? Es reírme. Y digo, son humanos. Perdónale al Señor porque no saben lo que hacen. ¿Y no ha pasado? Nada. ¿No ha pasado? Nada. Es familia. Estamos en el abrazo en familia. Pero para llegar a darnos un abrazo en familia tenemos que valorarnos. Segundo, respetarnos. Tercero. Perdonarnos. Si hoy en el abrazo en familia usted no toma la decisión de decirle a su padre cuánto le ama. A su madre cuánto le ama. A perdonar a su madre. A perdonar a su padre. A perdonar a su hermano. A perdonar a su hermana. Y a pedir perdón si ha fallado. O dejarse perdonar. A darle un te quiero. A darle una flor. A hacerle un favor. A ayudarle en una necesidad. Entonces, ¿para qué vino este mundo? Díganme, ¿a qué vinieron este mundo? ¿Dónde está el compromiso con Dios? Necesitamos asumir el papel de familia. Amarnos como familia. Para mantener las lámparas encendidas. Estar en la luz. Y tener respuesta para, tener respuesta para cuando se acaba el aceite. Y así cuando llegue Cristo, nosotros podamos seguir viviendo eternamente como familia en el reino de los cielos. No perdamos la oportunidad. Yo recuerdo, recién, recién me, estaba yo, recién ordenado, una señora, me llamaron una familia que fuera a visitar a una señora. La señora estaba grave y ya no podía ni moverse. Los hijos me invitaron y yo fui. Unos cuantos hijos habían llegado. Padre, queremos que nos dé la bendición de parte de mamá, porque mi mamá ya no puede más y ya. Nos dé la bendición a los que estamos aquí. Los otros hijos vienen en camino. Bueno, yo, ¿cómo no? Llegué y la saludé, a pesar de que estaba en cama, que no podía moverse y tal. Y le dije, yo soy el Padre y vengo a pedirle a Dios por ti. ¿Sí? ¿El Padre? Sí, el Padre. Abrió los ojos. ¿Usted es el Padre? Sí, yo soy el Padre. Le dijo al hijo, ayúdeme a sentar. Allá se sentó. Padre, yo me quiero confesar, la confesé. Después me dijo, que vengan todos mis hijos, los voy a bendecir. Trajeron todos los hijos. Los hijos llorando, ver que su madre volvía a levantarse. Los bendijo. A cada uno le dijo su cosita. Faltaba uno. El menor. Y faltaba. Cuando ya le dijo todas las cosas, le dijo al hijo, 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 empújame un poquito, un poquito, un poquito, para la derecha, empújame un poquito. ¿Por qué, mamá? Empújame un poquito. ¿Por qué? Mi hijo, ella me está esperando con los brazos abiertos. Empújeme. Y a lo que el hijo le empujó, murió. Así pasó. Y todos nos quedamos así sorprendidos. Faltaba un hijo. El hijo tenía 10 años aproximadamente, que no venía a ver a la madre. Le habían dicho que su madre estaba grave y no vino. Bueno, entonces le dijo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? El hijo, entonces le informaron al hijo que la mamá murió. No la van a enterrar hasta que yo no llegue. Hasta que yo no llegue. Le dije, usted tiene que enterrarla a las 24 horas. Dijo, sí, a las 24 horas. Si no llega, lo enterramos sin que llegue. Que si lo entierran, que no sé qué. Bueno, no. Si no llega antes de las 24 horas, mamá va a ser enterrada, dijo el mayor. Y sí, a las 24 horas nos fuimos a enterrarla. El hijo no había llegado. Y cuando ya íbamos a meterle al hueco, llegó el hijo. Le enteró con ella, le enteró con ella. Comenzó a gritar y ella. ¡Tanto que le amaba! Y lloraba. Y no quería dejarla de meterle al hueco. Y el hermano mayor lo agarró por el pecho. Y le dijo, usted se calla y deja la obra de teatro. Te parto la cara sin vergüenza. 10 años que no la visitó. Ni la llamó, ni le dio nada. Le dijimos que estabas enferma, ni viniste. Te calla y deja la obra de teatro. Porque si no te pongo en el sitio, ¿me entendió? Lo hizo muy bien. Ahí sí se le calmó todo. Sin vergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Ahora sí va a venir que ama a la madre cuando nunca se lo demostró. Y no pierdan la oportunidad. No hagan sufrir a su padre y a su madre. Porque el amor no es solamente decir, te amo. Esas son palabras que se las lleva el viento. El amor es la obediencia. El amor es el respeto. El amor es querer hacer feliz a su padre, a su madre. Aunque choche, dice la Biblia, no le dé la espalda. Acéptalo como es, con sus errores y defectos, con sus caprichos, como lo es. Téngale paciencia, es mi padre, es mi madre. ¿Qué voy a hacer? No lo puedo cambiar. No voy a ponerlo en el pecho para acabar. No, no. Es mi padre. Así lo amo. Así lo quiero. Ahí está el secreto. Es mi madre. Así está el secreto. No pierdan la oportunidad. Por amor a Dios, por mandato de Dios, a eso hemos venido este momento. Queridos amigos y hermanos, qué alegría poder compartir con todos ustedes esta enseñanza. La enseñanza del amor a nuestro papá, del amor a nuestro mamá. Hijo, que no sea demasiado tarde. Es lo que viene a decir el padre Luis Toro. Nosotros como hijos, ¿cómo estamos actuando? Nosotros como hijos, ¿cómo estamos haciendo en nuestra vida? ¿Será que le prestamos atención a otras cosas más importantes? ¿Hay otras cosas con más importancia que nuestro papá y nuestra mamá, que dio la vida por cada uno de nosotros? Esa es la invitación todos los días, queridos hermanos, con estas enseñanzas. A que acrecentemos nuestra fe, a que sigamos el evangelio y podamos seguir a Jesucristo a través de su palabra. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Sobre todo honrando a papá y mamá. Muchas personas ya no están con papá o muchas personas ya no están con mamá. ¿Cómo se siente ese vacío? A veces nos lamentamos y decimos, si estuviera mamá, yo hiciera tal cosa. Si estuviera papá, yo hiciera tal cosa. Pero el que todavía lo tiene vivo, ¿qué estás haciendo por tu mamá? ¿Qué estás haciendo por tu papá? Ahí está. ¿De verdad le mandamos un mensaje diciéndole que la amamos? ¿De verdad la llamamos para decirle que la amamos? Igual con nuestro papá. ¿Se han equivocado? ¿Han caído? Tal vez no han sido buenos padres porque nadie es perfecto. Pero nosotros como hijos, nosotros como creyentes, activar la fe en Dios y en Jesucristo, nadie da de lo que no tiene. Vamos a dar amor, vamos a dar cariño, vamos a dar bonitas palabras a nuestros padres. No sea demasiado tarde. Si vas a dar flores, que sean en vida, hijo. Que sean en vida, dice el Padre Luis Toro. Queridos hermanos, un abrazo para todos ustedes. Me alegra compartir. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita. Recuerda que compartimos. Recuerda que evangelizamos a través de las redes sociales. Y que compartir es evangelizar. Que Dios te bendiga.